Centenares de miles de personas aclamaron hoy en Estambul al líder opositor turco Kemal Kirish Daroglu, que concluyó así una marcha pacífica de 450 kilómetros para pedir justicia y protestar por el deterioro de la democracia bajo el estado de emergencia vigente en Turquía desde hace casi un año. La multitudinaria concentración en el parque costero de Maltepe, en el lado asiático de Estambul, congregó según los organizadores a un millón y medio de ciudadanos, lo que supone la mayor manifestación contra la política del presidente del país Recep Tayyip Erdogan desde el fallido golpe de estado el 15 de julio de 2016. Mientras que el jefe del socialdemócrata y laico partido republicano del pueblo llegaba al lugar al que concluyó la marcha, todo se tiñó de rojo y blanco con los colores de la bandera turca y carteles con la palabra Adalet, que en turco significa justicia. La multitud recibió al líder de la mayor formación opositora en el Parlamento en un ambiente festivo, bailando, ondeando con fuerza las banderas y coreando cánticos a favor del derecho y la justicia. Hace 25 días el líder opositor llamó a la población a marchar a pie desde Ankara a Estambul en demanda de una judicatura independiente tras la condena a 25 años de cárcel dictada contra uno de sus diputados, Enis Berberoglu, por haber filtrado a la prensa imágenes grabadas por la policía. La marcha se convirtió rápidamente en una protesta multitudinaria a pesar de las críticas de los seguidores de Erdogan y del mismo presidente, quien llegó a acusar a los manifestantes de apoyar el terrorismo. Según la mayor parte de los observadores políticos, la imagen de Kilis Daroglu, poco carismático y criticado con frecuencia dentro y fuera del partido por no adoptar una línea militante contra el presidente, habría dado un giro con esta acción consolidándose como el líder de toda la oposición.